¿Cómo quieres que te olvide? Si ahora te empiezo a querer ¿Cuánto quiero yo a mi prieta? Y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Con ella me he de casar Ay, si Dios me da licencia Con ella me he de casar ¡Papati Guille! ¡Papati Guille! Puso clavelito para que te amara yo Con los rizos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los rizos se revientan A tus brazos voy a dar Si los rizos se revientan A tus brazos voy a dar ¡Clavelito chino chino! Ya no me hagas más penar Dime pues si tú me quieres Conmigo te de llevar Me dijiste que era un gato El que entró por el portón Yo jamás he visto un gato De sombrero y pantalón Yo jamás he visto un gato De sombrero y pantalón Abelito chino chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida Tú serás mi adoración Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón No me dejes ir solito No me dejes ir solito No me dejes ir solito